15 minutos se vino hasta el aeropuerto para hablar con la señorita Colombia quien viaja hoy hacia Manila, Filipinas para representarnos en el Miss Universo pero que lleva Andrea Tobar en su maleta, hablamos con ella así que no se despeguen En la maleta vamos con muchos sueños, vamos a llevar muchas texturas, muchos colores realmente para mí va a ser algo muy moderno, muy jovial como lo que es Andrea Tobar Creo que la gente piensa en el Chocó, la gente piensa en Colombia y sabe la importancia que eso tiene y ojalá conquistemos la corona como se hizo con Paulina Vega y como los 4 minutos de Ariadna que es su manera de ser, su autenticidad, su belleza, la que la tiene en estos momentos aquí con toda esta gente describiéndola Tener una actitud enorme, tener mucho sentido de pertenencia, tener una seguridad eminente como cualquier mujer colombiana